Hola, estimadas y estimados. Soy Virginia de Colón Grima, China. Soy gerente de máquina de América Latina. Hoy voy a hacer una capacitación de nuestra modelo V350F para camión de 10 metros cúbicos menos 20 grados. Esos son condensador. El color negro es núcleos de condensador. Son de micro canales de aluminio. Se realiza dos veces de tratamiento de antigolución. Eso es separador de aceite. Especialmente para proteger compresor. Es párvula de solenoide de Tampers. Trabaja junto con tuberías de descongelación. Descongela automáticamente por gas caliente. Y condensador con dos ventiladores. Usamos la primera marca en China. Y la vida de útil es 5000 olas. Más o menos 3 o 4 años. Es secador para mejorar la eficiencia de enfriamiento de todo el sistema. Y eso es anes de caviaros. Usamos anes de caviaros especialmente para autos. Enchufe. Antifueco impermeable. Eso es evabolador con dos ventiladores también. Tuvo de cobre. Usamos tubo de cobre y aleta de aluminio. El color azul es papel de aluminio hidráulico. Y eso es párvula de expansión. Es de marca Tampers también. Esto es nuestro intercambiador de calor. También es para mejorar la eficiencia de enfriamiento. Y vamos a ver nuestro compresor. Usamos compresor de Valeo original. Este modelo con Valeo original DM16. Paneo de controlador es digital. Muy fácil de usar. Y manguera de Curya. De Curya. Estos son los axelios. Todos los axelios de inusitables. Acelo inusitables. Acelo inusitables. Eso es todo. Bueno. Si esta interesado en nuestros productos. No duden en ponerse en contacto conmigo. Gracias.